Mito 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 Y no me voy a dejar de ser Acá no rampeando y boruebosí Él se llama verde Acá no rampeando y boruebosí Él se llama verde Y robar y guillán Y empurra y guatua Y en daguerra y guama Y robar y guillán Y empurra y guatua Y en daguerra y guama Tu nabandabamo, bandas toyo mo, tigatotchare Tu nabandabamo, bandas toyo mo, tigatotchare Chica un tichei, uuuh Tichito bagana, tigabana, timoto bagana Si se neta, tu moto esta niña Abachumbe va a ir tú Tu moto va a ganar Abarandia, por Andioh Morembé Que tu neta y esto Con torre de amor Abarimu Motos en miel Abarandia, por Andioh Vamos Abaibori Por Andioh Morembé Abanamaya, por Andioh Morembé Tu nawet Abτulajase Abanamaya, por Andioh Morembé Tu nawet N analytic Bages Bages ¡Gracias! 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 Canto se enseña, canta se enseña, canta se enseña, canta se enseña o sí, Canto se enseña, canta se enseña, canta se enseña o sí, Canta Cecilia Canta Cecilia Canta Cecilia Yesen Records